Bienvenidos a un nuevo viernes de nueva música, hoy viernes 21 de abril, vamos a ver qué nos depara esta nueva semana Así que vamos a ver cuáles son los releases de este viernes Y recuerda que todas las canciones que me vayan gustando van a ir agregándose a esa playlist que puedes buscarla en Spotify O te la voy a dejar aquí en el primer comentario o en la descripción del video Si te gustan estos tipos de videos, te agradecería bastante que dejaras tu like, un comentario O suscribirte si es la primera vez que estás acá, así que sin más rollo, empecemos de una vez Empezamos con Judgment Day de Hartwell y Sub-Zero Project, canción bastante esperada Demasiados IDs tiene este hombre, Picasso, bueno no cada semana pero nos va dando rolas de vez en cuando Esta canción creo que fue con la que cerró, o con la que viene cerrando o no O por lo menos ya es de las últimas en su set, recuerdo que la tocó en Ultra pero creo que no, con esa no ha cerrado Creo que fue una antes de la que cerró, Sub-Zero Project son buenos Sí, sí, estaría muy cañón escuchar esto en vivo, eh No manches, Sub-Zero Project están bien morros según yo Ah, son de mi edad, qué pedo Este era el drop chido Bueno, creo que el que sigue está más chido, pero si estás like, 100%, eh Si necesitas escuchar esto en vivo, todos necesitamos escuchar esto en vivo No recuerdo si el break, por lo menos en estas presentaciones, les pone alguna vocal o algo así O es algún mashup, no me viene a la mente O sea, un break bastante genérico, nada así wow Lo más importante de esta canción son los drops Qué manera de empezar el video, eh Temazo, temazo Esta era una muy buena canción para cerrar Según yo sí cerró con él, con esta canción en algún punto, pero agregó otras Record, Feel So High, de Third Party Third Party me gusta bastante Y este progressive que hacen ellos me gusta bastante Luego no se van así tan comercial, como lo que suena esto Suena más puro Eh Esto también entra en las canciones que hicimos que es para manejar Y le queda muy bien Creo que ya tenían rato, no sacan algo ellos Bien Hasta como me imagino el video musical, no sé Pero es que los datos son muy buenos Son muy buenos Empezamos bien Esta obvio es like, no sé por qué no le había dado like La estoy disfrutando bastante Esta es like Like y se va para la playlist Seguimos con los progressive rock.2 de The Vision Que la primera me gusta bastante Así que vemos que trae este, pues vamos a decir, la segunda versión O segunda canción The Vision son de esos proyectos que sí me gustan bastante Y cada rola casi casi es como que así Like, pero Escuchemos Aunque ellos siguen este tipo de progressive Que como le dije en el video pasado Que luego es como que no te genera nada Estos patos saben hacerlo muy bien No sé, tienen algo que otras personas tengan canciones Como con estos tintes Pero suenan muy como, no sé Como que no tienen ese algo Y las canciones de The Vision sí tienen ese algo No sé qué sea Aunque la melodía, o sea, es así basicota Es que les digo, las otras terminan sonando como intro o outro de video de YouTube Así de videojuegos Pero esta hace algo O sea, estos ratos hacen algo Que sí se siente así Como fresco No se siente así Fijito Entonces por eso me gusta Es también like De una vez hace like Y es muy bailable también, ¿sabes? 100% siguiendo la línea de la primera canción Pero es un muy buen follow up A ver si algún día sacan la 3 Yo sé que iba a ser la 2, ¿no? Pero a mí me gusta mucho este estilo Y ojalá saquen una tercera Adolescence de Brooks ¿Ok? Esto no suena a Brooks Y esa portada me hace pensar Que es de esas veces que alguien sube No sé cómo le hacen Pero que suben esta canción en otro perfil Y pues claramente esto está pasando aquí, ¿eh? Una vez también habíamos visto que le pasó Creo que a Jules and Sparks Y no me acuerdo quién más Creo que fue a Thomas Gold O me acuerdo que le había pasado a Thomas Gold ¿Quién sabe? A ver, veremos en Twitter si Brooks dice algo De que, eh, ¿qué onda? ¿Por qué se están subiendo rolas a mi perfil? Si te va a hacer una buena rola diría Yo creo que Brooks diría Eh, está bien Pero pobre, pobre Brooks Sigamos Este no es un examen Este no es una prueba Este no es un test Volvieron otra vez Revealed a lo de A lo de Big Room Tecno Está bien Nos dieron una semana de progresa Y volvieron Volvieron al Big Room Tecno Aunque esta será muy baticota, la verdad Tenemos el segundo drop La hace más Más única Está así como muy, muy trans Muy Voy a decir Future Reveal Pero no tanto No tanto A ver si cambia el drop Bien Creo que es la que menos me ha encantado Que han salido en Reveal Con ese estilo, eh Esta 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 no me encantó Creo que esta ya está Está muy quemada Quién sabe, eh Pero bueno A mí me gustó, eh No sé si ya hayan clubs Edits de esto Pero estoy seguro que en los antros En todas esas fiestas De este fin de semana Va a sonar esta rola Antes de que me digan ¿Por qué hablas tanto? ¿No me dejes escuchar? Por el copyright, wey Me va a caer el copy Sí Por favor Por eso tengo que hablar Para que no me tomen el video Pobre Peso Pluma Le dijo Ya soy id número uno Vas bueno y le dijo Ni madre Ni madre Pero digo Grupo Frontera Pues es de Monterrey ¿No? Según yo Así que Canción top También hay unos rojos ahí Unos mexicanos Por mí bien Cuando vi Que iba a haber una canción De Grupo Frontera Y Bad Bunny Fue así como Ok Entonces Bad Bunny Se subió A este rollo Norteño O regional Y no me esperaba Cómo era que la metieran Porque siento que Sí fue así muy Sí fue como que Todavía muy Muy Bad Bunny Cómo entró Ahí va O sea Le doy lo cambia Y entra ese Ese sinte Ese path Y eso suena muy Bad Bunny Pero suena bien La primera vez que lo escuché Fue como ¿Qué? Pero bien Bien Son de estas cosas Que no me imaginaría Últimamente Se han hecho muchos videos De Ah Se hizo esta canción Con inteligencia artificial De No sé The Weeknd Cantando con Drake O Drake cantando bachata No sé Y si esta hubieran dicho Fue hecha por inteligencia artificial De Bad Bunny Cantando regional mexicano Hubiera así como Wow Wow Esa inteligencia artificial Está cañona Pero no es un hecho Está aquí Si se merecería el like Toda la playlist Tiene puras canciones De música electrónica Va a desentonar Así que Bueno Igual creo que Ya tendrán en su playlist Ustedes Eddie Zuko Con Steel En el remix De Deorro No tengo el gusto No tengo el gusto De conocer a Eddie Zuko Pero bueno Deorro Veamos La portada Ha sido la más Más loca que hemos visto Hay un gallo ahí El gallo trae un collar El gallo trae flow El gallo tiene Drip Su voz Suena más como Medio reggae Pero no sé No conozco la canción original Así que Ahí ya son 100% de horror ¿Son esas pepitas? Lo que hay en la portada ¿Cómo dicen? Esas ¿Cómo se llaman? Sí, pepitas ¿No? La voz me gusta O sea La voz la apruebo Igual canción Canción de amor No recuerdo haber escuchado Esta canción En algún set De Deorro Pero por qué No lo estoy tocando Pero nada más No me acuerdo Me agradó Así que Se va para Playlist Se va para Playlist Heels L.A. Heels De Tiesto Y A Boogie With A Hoodie No conocía A Boogie With A Hoodie Pero mira Tiene 18 millones De monthly listeners Así que Se queda muy bien Con las canciones Que ha estado sacando Tiesto últimamente Creo que es la más Diferente que ha sacado Tiesto últimamente Ese sonido Es muy muy Tiesto Ahí está Lo de Tiesto Igual esta Se ve como que Bueno es que Diría que muchas De las canciones De Tiesto Van como para Radio O pues Spotify en general O plataformas Pues Este es como Que es Slap House Deep House Que tiene Tiesto Bien Está bien O sea Se merece estar en la Playlist No sé si voy a atender En mi Playlist Pero en esta Playlist Ahí se las dejo When We Come Alive De Armin Manburing Vinny Vichy Y Alba Ok O sea que apenas Acabó al álbum Pero mira Más música Sí o sea Lo esperado Que sería Una rola De Armin Manburing Con Vinny Vichy Nada reprochable O sea Armin apenas Acabó un chorro De rodas En su álbum Y más rolas Este hombre está loco Este también se merece El like Y entrar a Playlist Va bien este capítulo Creo que me gustaba más El primero Este está Bien Pero me gustaba más El primero A ver si cambia ahí Sí con la voz así Me gusta más Me gusta más así Honestí va para la Playlist Be My Lover De David Guetta Eye Pattern Con la Buche Pero no sé Dije algo mal No me importa Canción emblemática De la Buche La no sé Muy futurradioso Ok Sí Esta sí me gustó Más Que las anteriores Que ha Que ha hecho Como que un Edit O un nuevo mix Así como este 2023 mix De las que ha sacado Últimamente Es la que me ha gustado más La anterior La de Baby Don't Hurt Me No me encantó Pero esta Esta sí Me gusta más Tiene más el sonido Vamos a decirle De David Guetta Más Future Raid Esta sí me gusta más El approach que tuvo Así que Bien Esta es igual Para Playlist Y la voz O sea Épico No sé cuántas Más así va a sacar De que Volveras a traer Así como que Para el nuevo público No es queja A lo mejor Y todo este año Se saca muchas así Igual como de estas Para escuchar Mientras Mientras manejas You know why The Gold 88 En el edit De Don Diablo Luego luego suena A Don Diablo Pero ahí suena Que Drum Ambedicioso Ok Finta Finta O sí Sí me gusta bastante Esto así Más Drum Ambedicioso Invento palabras Perdón Sigue sonando Como Future House Y eso Pero Pues tiene estos Estos drums Acá Sí Más Pues sí Como Drum Ambedicioso Pues Me gusta Será igual A muy Como a otro De video De YouTube Pero esta Me gusta Me gusta bastante Dopamine Junkie De Bystone Bystone También me gusta Bastante Con Benzamama Me gusta la voz De Benzamama Muy muy Para Bystone A ver Las de Bystone Suenan como Muchas Suenan Esas Que hemos Dicho Que están De fondo En las Tiendas De ropa Pero que Te hacen Un Mejor Experiencia Ahí Dentro De la Tienda Me gusta Igual Está Más Cuando vas Manejando Pero está Como en el Día Esa Tiene Más Así Vibra Así Como De Playa Algo Así Rocking De John Dalback Ok Esta es Bastante Diferente A lo que Traía John Dalback Pero me Gusta Me gusta Me gusta Va para Playlist También Heart On Fire De Sick Individuals Y no es En Revealed Así Que Veamos Que Intro De 10 Segundos Me Gusta También Las vocales Que Hacen Sick Individuals Y Creo Que Son Ellos Tal Cual Con Un Buen Defecto Pero Me Gusta Me Gusta Ok A ver Suena Que Va A ir Algo Diferente Algo Así No Me Lo Esperaba De Ellos Con Razón No Me Termina De Encantar El Drop La Verdad A lo 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 Ahorita No No Me Encantar Yo Lo Agarro Paz Y Lo Voy a decir Next Fly De Bro Ya Veamos Más O Cuál Es La Línea De Ellos Me Gusta Bastante Así Que Es Como Más Base Haucioso Haucioso Me Gusta Sino Que Va Bastante Bien Y No Suena Genérica O No Para Mí No Suena Genérica Run Till Dark De Rehab Con Now United En El Remix De Arcando Creo que Hemos Escuchado La Original Ahora Alguien Haciéndole Un Remix A Rehab Normalmente Es Al Rehab Normalmente Rehab Es Lo Que Está Haciendo Remixes Así Hacer Algo Así Me Gusta Bastante Que De De Hago Algo Así En Mis Canciones Pero Falta Que Las Escuchen Me Gusta No Recuerdo La Canción Original Pero Pinta Que La Era Como Que Más Comercial Honda Y Esta Si Ya Tiene Más Tintes House Y Me Gusta Que Si Le pusieras Esto Alguien Que No Escuchas Nando Musica Electrónica Este Tipo Así De House Creo Que Sería Una Buena Manera De Desaricar A Otras Personas A La Música Electrónica En General Muchas Canciones Esta Semana Que Se Bane Una Buena Semana Blue In The Face The Rest Shady Y Fucking Sea Muy Turbia Muy Turbia La Estad Aquí No Me Termina De Cantar La Verdad No 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 Es Algo Que Me Guste Va Por Esta parte Yo Creo Que Red Experimenta Con Otro Otro Género Lo Que Sea Igual Se Vale Pero A mi No Me No Me Encanta No Me Encanta Íbamos Bien Esta canción Como De Comercial No Se No Me Encanta No Me Encanta La Verdad No Me Encanta Dancing On My Own De Tunje Back Exilions In Spinning Suena Como Cashmere Hasta La Portada Es Como Cashmere Si Como Que Algo Así Lo Escucho Y Es Como Cashmere O Ou O Algo Así Pero No No Se Otra Vez Son De Canciones Que No Están Malas Que Igual Están Muy Bien Hechas Pero No Me No Me Crean Algo No Se Igual Hace Seis Años Le He Dicho Wow No Se No Se Si Este Sonido Está Renaciendo O Algo Y Nadie Me Dijo Ah Esto Suena Padre Eso Suena Chido Me Gustaba Melodía Y Me Gustaba Más Ahí La La Festival Algo Así Es Como Ah Está Bien Pero Ahorita No Se A lo Mejor Están De Jugar Con La Nostalgia Pero No Me Encantó A mí Miren Otra vez Alguien Le subieron Rolas A todos Estos Bueno Creo Que Nada Más A Gamers Los Demás No Se Son Los Colados Bueno Neptunica No Neptunica No Nada Más Creo Que Rollis Es El Rollis Es El Colado Pero Bueno Gasolina De Daddy Yankee Y Mike Towers En el Safari Riot Remix Ah Esta es Para Rápidos Furiosos No sabía Que ya iba a Salir Pues me Imagino Que ya iba a Salir Pero Que ayer Vi Que el Santa Fe Clan Dijo Que también Hizo Una Rola Para Esta Movie Tiene Como Canción Para Una Película No Me Encanta El Remix Tiene Como Si Alguien Hubiera Hecho Un Edit Así X O No No me encanta La verdad No me encanta D.O.D. Con So Much In Love Me gusta mucho También el estilo De D.O.D. Ah Esta es Normada A ver Me gusta La La vocal Es un Que es Como De Un Como Se dice Se fue El nombre Del instrumento Igual Están Así Que Digamos Noventos O Si Toda No Así Bueno Si Pero No Me gusta Diferente No Todo Tiene Que Ser Así Más Acá Loco Va para Playlist Without You De Cart En El remix De Alok Ok Ok Igual Creo que Sabemos Que Esperar Igual Otra Canción De Alok Igual Canción De Fondo De Tienda De Ropa Ok Cart Son Es un Grupo De Corea Del Sur Con Razón No Me suena A nada Exacto Tan Coreano Bien Digo Nuevo Para Decirlo Porque Es Una Colaboración Con Coreanos Pero Igual Será Muy Genérico No Everything You Promise De Malark K JGL Ok Me gusta La Pasada Uuu 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 Like Sintena Muy Muy De NCS Miren Nunca me Han salido Algo De Ellos Aquí En El Relay Prader Así Que Viene Ahí Te gusta Este Tipo Como De Future House Y Bueno Eso Ha sido Todo Por El Viernes De Nueva Música De Viernes 21 De Abril Pero Recuerda Que La Mejor Música Es La Que A Ti Te Gusta Y No Te Claves Con Con Lo Que Yo Haya Hecho Aquí O Con Las Que Dije Que Si Me Gustaron Y Con Los Que No Pero Ya sabes Que Puedes Entrar A Esta Playlist Para Escuchar Todas Las Rodas Que Me Gustaron Y Que Agregué A La Playlist Para Que Siempre Tengas Nueva Música Y Fíjense Chao No 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 Estaba Grabando